¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Los cantantes recorren el mundo gracias a su música y visitan varios escenarios. Pero hay algo que nos dejaron bien en claro. No son nada buenos para calcular espacio. Dicen que un tropezón no es caída. ¿O sí? Madonna. Era la noche de los premios Brit Awards. Fue presentada como un ícono del pop y volvía a presentarse en ese escenario después de 20 años. Madonna vestía una larga capa que debía sacarse, pero las cosas no salieron como estaban previstas. Y la reina del pop cayó por las escaleras. Paulina Rubio. Paseaba con confianza y hablando a sus fans sobre la pasarela que conecta el escenario con el público. Pero Rubio se olvidó que todo camino tiene fin. Y terminó en la fosa. Al día siguiente utilizó Twitter para avisar que se encontraba bien. Paul McCartney. Un gran Beatle sabe cómo salvar situaciones. Paul mostró que las escaleras pueden ser una trampa. Pero no hay resbalón que no se supere con un poco de humor. Harry Styles. El ex One Direction estaba mostrando un poco de su soltura en el escenario. Y se agarró al micrófono con una contorsión. Pero perdió el equilibrio y cayó. El artista no sufrió ningún percance. Y bromeó pidiendo a las fans que hayan grabado ese momento que por favor borraran las imágenes. Brandon Flowers. Fue en Asunción, Paraguay. Cuando el cantante de The Killers recorría el escenario de punta a punta. Y al intentar volver al centro del escenario desde uno de los costados. Flowers resbaló y cayó. Si bien al principio el público se llevó un gran susto al ver que todo estaba en orden, lo ovacionaron. Lady Gaga. Durante un concierto en Houston, la cantante se lucía con una coreografía sobre un piano. Y de repente cayó cuando dio un pasón falso sobre una silla. Afortunadamente continuó cantando como si nada hubiera pasado. Fer. El vocalista del grupo Maná sufrió una tremenda caída en un concierto del 2014. Mientras cantaba Muelle de San Blas. Al parecer, el muelle se movió del lugar y él no se percató. Juan Gabriel. Una caída que nunca olvidaremos es la de Juan Gabriel. Muchos hasta la recuerdan como el Juan Gabrielazo. Fue en 2005 cuando deleitaba a sus fanáticos con unos pasitos de baile animadores durante un concierto en Houston. Pero un paso en falso le hizo perder el equilibrio y cayó a un metro y medio de altura. Si te sentías mal al caer o tropezar frente a alguien importante, tranquilo. Hasta a las celebridades les pasa todo el tiempo.